¡Vamos! Que lindos tus ojos, que lindos tu pelo, que lindas tu boca Que lindos tus labios de textura tierna, de color de rosa Y que lindo tu cuerpo de mujer, tu cintura y acosura que provocan Y que lindo tu cuerpo de mujer, tu cintura y acosura que provocan Un beso no importa si es aquí o allá, un beso no importa Cuando el amor brota, un beso no importa si es aquí o allá Un beso no importa cuando el amor brota Si me gusta tu cuerpo de mujer, tu cintura y acosura que provocan Si me gusta tu cuerpo de mujer, tu cintura y acosura que provocan Si me buscas, tú me encuentras, yo me vengo a presentar Si te busco, yo te encuentro, yo te vine a pabuscar Si me buscas, tú me encuentras, yo me vengo a presentar Si te busco, yo te encuentro, yo te vine a pabuscar Un beso no importa si es aquí o allá Un beso no importa cuando el amor brota Un beso no importa si es aquí o allá Un beso no importa cuando el amor brota Si me gusta tu cuerpo de mujer, tu cintura y acosura que provocan Y el sincerero, el doctor Luis González Anaya Yo siento en la lluvia y en el rocío tu amor gota a gota Y siento tu cuerpo de bella guitarra produciendo notas Y siento tu porro tocado por la banda Cada vez que tu alma al corazón me toca Y siento tu porro tocado por la banda Cada vez que tu alma al corazón me toca Un beso no importa si es aquí o allá Un beso no importa cuando el amor brota Un beso no importa si es aquí o allá, un beso no importa cuando el amor brota Si me gusta tu cuerpo de mujer, tu cintura y hermosura que provocan Si me gusta tu cuerpo de mujer, tu cintura y hermosura que provocan Si me buscas tu me encuentras yo me vengo a presentar, si te busco yo te encuentro yo te vine a ver a buscar Si me buscas tu me encuentras yo me vengo a presentar, si te busco yo te encuentro yo te vine a ver a buscar Un beso no importa si es aquí o allá Un beso no importa cuando el amor brota Si me gusta tu cuerpo de mujer Tu cintura y hermosura que provocan Si me gusta tu cuerpo de mujer Tu cintura y hermosura que provocan Profesor Miladelfo Fuente con pollo cariño Profesor Miladelfo Fuente con pollo cariño